¿Qué tal amigos de las redes sociales? Estamos desde Letizio de la Secretaría de Hacienda en Galeana e Independencia, donde se está llevando a cabo precisamente un simulacro de cara a los temblores que se han suscitado durante la historia de México, a fin de poder reaccionar de manera correcta en esta nueva cultura de protección civil que se ha creado precisamente a raíz de estos incidentes en el país. Vemos cómo es organizado por la protección civil del Estado a cargo de Mauricio Ordaz San Flores. Y también observamos en pantallas cómo están abandonando los trabajadores y usuarios de estas instalaciones. Están abandonando de manera tranquila. En la parte de arriba también como de oficinas altas están bajando los trabajadores y usuarios de estas oficinas de la Secretaría de Hacienda, ubicadas en Galeana e Independencia. Este mismo ejercicio está llevándose a cabo en diferentes lugares del Estado, en diferentes edificios de la capital. Vemos cómo atrás de orden está llevando a cabo la evacuación. Con otra entrada de hoy. Y es como quedan las oficinas vacías. Ahí vemos al comandante Mauricio Ordaz supervisando este simulacro del mes de abril. Escuchemos un poco el audio. Vemos cómo están precisamente llevando a cabo bajo protocolos el desalojo. Esto a partir de las 11 de la noche están buscando si existen personas lesionadas. Ya que la mayoría de las personas salieron a la calle de Independencia para poder resguardarse en este simulacro. Como la delegada está trabajando para poder, hay más personas que están desalojando todavía. De acuerdo a la alarma que se presentó en punto de las 11 horas. Continuamos en este simulacro en la Secretaría de Hacienda. Este mismo ejercicio se está llevando a cabo, o se está llevando a cabo porque es a las 11 de la mañana. Se está llevando a cabo en diversas piscinas, diversos edificios ubicados en nuestra capital de Potosina, así como en todo el país. Siguen las maniobras o los trabajos para buscar si existiera alguna lesión, persona lesionada. Veamos cómo la vega de su civil está trabajando. Esto es el interior, el exterior. Les repito, todos los usuarios y trabajadores de esta Secretaría de Hacienda están desguardando. La persona lesionada, vamos a evacuar, aquí quiere tomar la normalidad. Vamos a hacer retornos. Peticamente, existe una persona lesionada presentamente y nos están llevando a verificar justamente la situación o el contexto en el que están viviéndose. Ahí vemos cómo es libre. Están obsesionados. La están llevando. La están presenta atendiendo. Vemos cómo llevan a la persona supuestamente en ese juego. A fin de promover esta cultura que empezó principalmente por los defunblores suscitados en septiembre de la Ciudad de México. Y vamos justamente para afuera a observar cómo están las personas que salieron en este simulacro. Son usuarios y trabajadores de esta Secretaría de Hacienda. Y vemos cómo están. Ahí tienen todas las personas. ¡Avancen, por favor! ¡Avancen, por favor! Resguardadas en la plaza de Aranzazú. Ante este simulacro que está dando a cabo. Sigue este simulacro. Vamos a tratar también de agarrar al encargado de protección civil en el Estado. En la plaza de Aranzú, vemos cómo están atendiendo supuestamente a la persona lesionada. Y a todos los trabajadores y usuarios. Estuvieron organizados en células. Contribuyentes ABS, ADF, ADR, ADJ. De manera ordenada, es importante siempre mantener calma ante alguna situación de este hecho. Para precisamente actuar conforme a protocolos. Y evitar así más complicaciones, más lesionados. Y diferentes situaciones que puedan presentarse ante este simulacro. Vemos cómo están las brigadas de la propia Secretaría. Con sus chalecos. Bien identificados. Hacienda, SAT. Su chaleco rojo. Y que son los que deben tener el orden de estas situaciones. Ante algún hecho que pudiera complicar. Tras presentarse alguna... Alguna... Un riesgo natural, ¿no? Un temblor, lluvias abundantes, inundaciones, etc. Todas las situaciones que pudieran presentarse. Vemos una organización completa por parte de los trabajadores de la Secretaría de Hacienda. Llevan a tratar a la supuesta lesionada. También... Ahí llaman a la persona supuestamente lesionada en este simulacro. Que el objetivo, vuelvo a repetirse, lo importante es prevenir. Es conocer los protocolos para poder actuar ante algún riesgo. En una situación que complique... Que complique este tipo de hechos. Y la gente sigue... Sigue a ir resbordada ante un simulacro de sismo. En nuestro estado. Esta cultura debe ser para prevenir. Conocer protocolos. No caminar, no corro. Usar escaleras. Buscar las salidas. Van a... Dice el comisario. Vamos a seguir al comisario, comandante Mauricio Ordaz, encargado de la Constitución Civil. Es para ver que todas las personas que están adentro se van a comprar, nos hacen un conteo preliminar. Se convoca al responsable de cada brigada de la hacienda, del SAT, para hacer una revisión del inmueble y poder dar la vuelta a la normalidad. Responsable de cada brigada, responsable de cada brigada, responsable de cada brigada, por favor de acompañarme para hacer una revisión del inmueble y poder dar la vuelta a la vuelta a la mañana. Para poder regresar a unas oficinas después de haber respondido y evacuado, que no existe riesgo. A las personas que fueron evacuados, les rogamos mantener la calma. Vamos a revisar que la vuelta a la normalidad esté en condiciones de poder regresar. ¿Qué es esto? Es una revisión rápida, la cual nos genere la seguridad y la certeza de que la vuelta a la normalidad sea lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque tenemos contribuyentes, visitantes y el personal de nuestra administración recaída en nuestros ojos. ¿Sale? Entonces, brigada, vamos. Y ahí van precisamente a la brigada a verificar las instalaciones, cómo estuvieron, cómo están las instalaciones, para ver si se puede regresar a una normalidad después de un supuesto sismo que se presentó en el estado. Y van a precisamente supervisar que todo esté bien, que las columnas, toda la estructura del edificio esté intacta, que no haya daños estructurales, que no exista desgaste al interior del inmueble, que sea seguro para el regreso a los trabajadores, contribuyentes y visitantes de esta Secretaría de Hacienda. Que ahí continúan resguardados en la Plaza de 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 la Plaza sí y no se debe de hacer ante un sismo en esta ocasión y que se está reaccionando como cultura. El objetivo, se los vuelvo a repetir, es evitar que se presenten daños, que se pierdan vidas, que exista alguna situación más lamentable después de, obviamente, un catástrofe como un sismo de magnitud alta. Y es como trabajar que las instalaciones gubernamentales, tanto municipales, federales y estatales, estén bien. Y particulares también, porque hay edificios que son particulares. Sepan los protocolos y pueden reaccionar de manera inmediata, prevenir, erradicar alguna situación, algún riesgo. Vamos a ingresar en el muelo con las brigadas. Para quien esté en el tráfico, pues tenga paciencia, son temas importantes, son temas de concientización para poder evitar, para saber reaccionar y evitar algún riesgo que pudiera llevar consigo la muerte de algún ser viviente. Vemos cómo continúan completamente vacías las instalaciones de la Secretaría de Hacienda en Galeana e Independencia. verán. Aquí estamos todos. Ahí está la explicación. Ya está diciendo el comandante que fue un éxito. Que fue un éxito precisamente este... que fue un éxito este simulacro vamos a ir para afuera por lo menos un minuto de simulacro vamos a que se la avise a la brigada a las contribuyentes y trabajadores para que puedan regresar a una normalidad mientras tanto los edificios quedaron vacíos pues trabajó precisamente para evitar algún algún daño también aquí el comandante de protección civil Mauricio Ardás quien se ha encargado de supervisar estos trabajos para concientizar a los edificios públicos y privados tienen que conocer un poquito vamos a escuchar las palabras vamos a escuchar las palabras del comandante Mauricio Ardás Flores quien dará datos preliminares de este simulacro del mes de abril que se va acá porque efectivamente los 19 de abril y 19 de septiembre de acuerdo a los que sucedió o sucedieron los temblores perfecto para que me compartan el saldo de este simulacro bueno como ustedes bien este es un sismo que estaba ya trabajándose de una forma nacional lo hicimos de una forma simultánea la hipótesis fue un sismo 7.5 para lo cual bueno tuvimos más de 479 empresas registradas era importante que se registraran tanto empresas federales instituciones educativas gubernamentales y yo creo que tuvimos un gran eco ha habido una gran respuesta se trata de dar un fortalecimiento a la protección civil siempre yo creo que elevar esa cultura de autocuidado será para nosotros muy importante las normas oficiales dicen que debe ser en menos de 3 minutos cuando es un simulacro perfecto o bien hecho o bien adecuado yo creo que hoy aquí tenemos 249 trabajadores y como 250 contribuyentes son casi 500 personas que fueron evacuadas en menos de 3 minutos yo creo que es algo que hay que aplaudirse pero yo creo que es algo que hay que seguir fortaleciendo el fortalecimiento de la cultura yo creo que será muy importante ¿qué reporte le pasó el simulacro? si tuvimos 200 empresas federales 200 estatales hay instituciones educativas está por ejemplo el NEGI está el laberinto está inclusive el congreso están varias dependencias que están gubernamentales que están aquí en el centro inclusive empresas está Valeo está Llena de Almotros hay varias empresas lo hicimos de una forma coordinada yo creo que tuvimos una gran respuesta recordemos que en lo que va del año se han presentado 6 sismos no de grandes magnitudes el día de noche tuvimos otro también en la ciudad de México donde tuvieron ahí también con réplica en Guerrero sin embargo nosotros no tuvimos ninguna afectación seguiremos trabajando el señor gobernador el señor Ricardo Gallardo ha apostado mucho a la protección civil tan es así que nosotros recibimos la dependencia con 3 sismógrafos hoy por hoy tenemos 9 y en este mismo año se instalarán 3 más que serán 12 sismógrafos más ya con alarmas inclusive en la zona centro que es donde hemos tenido un poquito más de réplicas ¿en qué punto con el estado estarán todos estos sismógrafos? si están en Valles el Naranjo Armadillo Villa Hidalgo son 9 lugares y los últimos que estaremos instalando serán en Palacio de Gobierno en la zona del Tiplano y en Pozos ¿en el caso de este simulacro se cumplió con la expectativa? fueron Veracruz fueron Veracruz otros fue en Chiapas y otros en Guerrero ¿y aquí en territorio potosino que hayan registrado? en Valles tuvieron la réplica sí tuvieron la réplica ¿aquí se cumplió con la expectativa? se cumplieron con las expectativas yo creo que sí cumplen están aprobados en todos en todos en cada uno de los sismos nos coordinamos con los 58 municipios yo creo que eso es algo es un trabajo muy loable es un trabajo que hay que reconocer para también todos los ayuntamientos todos los alcaldes el señor gobernador dio la instrucción muy precisa que quería que este simulacro fuera muy cuidado fuera también muy revisado muy supervisado y si encontraron sin consistencias también hay que señalárselas claro que también no todos son perfectos hay algunas cosas que les faltan los brigadistas tienen que tener sus brigadas bienes perfectamente estipuladas adecuadas y preparadas ¿cuál ha estado aquí desde el primer momento? como que entran en una especie de desesperación no saben qué hacer eso es lo que más hemos encontrado por ejemplo las brigadistas inclusive en primeros auxilios ustedes vieron el tiempo de reacción en una persona lesionada fue rápido atendida los paramédicos llegaron de una forma rápida yo creo que se trabajó podríamos decirle que excelente en algunos otros lugares ya que no tienen el número de emergencia no los tienen a la vista algunas otras inconsistencias que hemos encontrado que a veces la brigada no está completa o hay mucho cambio de personal entonces a veces está el brigadista de primeros auxilios pero no el de uso y manejo de extintor o falta el de búsqueda y rescate entonces esas partes como hay mucho movimiento de personal es donde puede haber algunas inconsistencias en el caso de este por ser un simulacro cuentan también con la apatía de algunas personas a veces no quieren participar piensan que es un juego Sí, bueno yo creo que existe resistencia pues por el tiempo que creen ellos que implica el hecho de dejar de hacer algún trámite pues implica que pérdida de tiempo pero yo creo que nuestra vida no tiene valor y siempre que nosotros antepongamos el tiempo que sea necesario para poder capacitar a todos y cada uno será benéfico para nosotros ¿Es un punto en que todo el territorio potosino enfrenta algún nivel de riesgo por algún movimiento oscilatorio o trepilatorio? Sí, yo creo que San Luis Potosí antes no estaba dentro del catálogo de los estados de situaciones sismológicas o de movimientos telúricos hoy por hoy ya estamos también es así te lo vuelvo a repetir que el señor gobernador ha instruido que para este año sean 12 sismógrafos los que estén instalados todos enlazados a la Ciudad de México al Sistema Nacional ¿Con estos detectores? ¿Antes, claro, ya se dirá? Sí, por supuesto te digo que llevamos 6 en lo que va de este año en lo que antes no podías monitorearlo antes no sabíamos todos estábamos a lo que nos dijera México hoy por hoy nosotros estamos un paso adelante el señor gobernador en Palacio de Gobierno tendrá un sismógrafo para que él también esté monitoreando a través de todo de todas sus redes ¿De cuánto ha sido el sismo de mayores tal en San Luis? 3.8 3.8 ¿Y se esperan todavía? Sí, yo creo que sí sí, sí, sí yo creo que sí esperamos bueno, también nos estamos preocupando tan es así bueno, que a nivel nacional ya hicimos la ley marca que deben ser dos simulacros obligatorios por año dependencias instituciones educativas todos, todos eso es lo que marca las normas oficiales y la ley de protección civil Comandante en otro tema preguntarle si se ha revisado si no hay riesgos en estos recorridos de los túneles que organiza la Cineteca ¿ustedes han estado al pendiente ahí de ese tema? Sí, ya entramos y recordemos que aquí tenemos 33 edificaciones o edificios antiguos que hemos estado revisando y ahí hicimos algunas observaciones sin embargo no estamos trabajando mucho con el Instituto Nacional de Entroporgera para no dañar ese tipo de edificios por su antigüedad sin embargo estos túneles ya fueron verificados y se encuentran en condiciones todavía algunos elementos que hicimos pero son muy mínimos ¿Qué observaciones? Por ejemplo hay que hacer un mantenimiento darle un poquito más de mantenimiento a este tipo de túneles que a veces los dejan aplazar más de 3 o 6 meses debe ser continuo el mantenimiento y elaborar sus bitácoras de qué y qué les están elaborando Y en otro tema también preguntarle sobre las temperaturas que se esperan para los próximos días ¿hay reporte? Bueno ¿se espera incidencia de más altas? Sí, nosotros ya esperamos ya prácticamente ya se están terminando los frentes fríos estamos ya en el número ya 50 aproximadamente son 51 frentes fríos los que les había ya pronosticado ya estamos a dos frentes fríos de que termine esto sin embargo bueno ya estamos en las altas temperaturas sigue Valles con el récord 50 grados centígrados el más alto que hemos registrado ¿Recomendaciones? Bueno siempre mantenerse hidratado utilizar ropa ligera yo creo que no exponerse en horario de 10 a 4 de la tarde al sol y será una de las cosas más importantes Gracias a ustedes ahorita Gracias a ustedes ¡Gracias!